5, 4, 3, 2, amigos de Hit 34, nos estamos con el grupo ¡Gracias! No quiero escuchar tu voz, porque se me enteran más dentro de mi alma Puede dar la media duela a tus explicaciones y no hace falta a nadie Quiero cantar a solas con mis sentimientos, quiero preguntarle ¿Cómo es que fueron tan tontas al dejar que yo te amara como a nadie? ¿Cómo es que no prescindieron que tu amor fingido iba a traicionarme? ¿Cómo es que permitieron que tú te metieras dentro de mi sangre? Puedo cantar a solas con mis sentimientos, ya pueden marchar Puede dar la media duela a tus explicaciones y no hace falta a nadie Quiero cantar a solas con mis sentimientos, quiero preguntarle ¿Cómo es que fueron tan tontas al dejar que yo te amara como a nadie? ¿Cómo es que no prescindieron que tu amor fingido iba a traicionarme? ¿Cómo es que permitieron que tu te metieras dentro de mi sangre? Quiero cantar a solas con mis sentimientos, quiero preguntarle ¿Cómo es que fueron tan tontas al dejar que yo te amara como a nadie? ¿Cómo es que no prescindieron que tu amor fingido iba a traicionarme? ¿Cómo es que permitieron que tú te metieras dentro de mi sangre? Quiero cantar a solas con mis sentimientos, ya pueden marchar Quiero cantar a solas con mis sentimientos, ya pueden marchar Quiero cantar a solas con mis sentimientos, ya pueden marchar Quiero cantar a solas con mis sentimientos, ya pueden marchar Quiero cantar a solas con mis sentimientos, ya pueden marchar Quiero cantar a solas con mis sentimientos, ya pueden marchar Quiero cantar a solas con mis sentimientos, ya pueden marchar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!